Ahora vamos con información de su bolsillo, que es por supuesto de su interés. ¿Sabe cuándo debe presentar la declaración de renta? Pues atentos, porque las fechas de vencimiento ya comenzaron. Y precisamente en el siguiente informe, Juan David Galindo nos cuenta los detalles. Ya iniciaron los vencimientos para las personas naturales que declaran renta. Este viernes se vence el plazo para quienes tienen cédulas terminadas en 05 y 06. Recomendamos que cada persona tenga muy claro sus ingresos y sus gastos antes de reunirse con su persona de confianza o profesional de confianza. Sugerimos que revise detenidamente cuáles son los costos y los gastos a los cuales tiene derecho, así como a las rentas exentas que puede solicitar con base en los topes establecidos en la ley. Dependiendo de los dos últimos dígitos de la cédula, su plazo para declarar renta varía El plazo máximo es hasta el próximo 19 de octubre. Si usted no presenta la declaración de renta en el tiempo que le ha estipulado la DIAN, usted estará inmerso en una sanción de extemporaneidad. Recuerde que si usted tuvo ingresos superiores a 53 millones el año pasado o hizo compras superiores también a este monto, debe declarar renta. Las sanciones por no presentar la declaración a tiempo pueden superar los 400 mil pesos. Gracias. Gracias. Gracias.